Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció, y a los papadillos cantan, la luna ya se metió. Agradecemos a nuestros jugadores de Liga Mayor en las gradas, identificar a nuestras madres de familia de juvenil para entregarles un pequeño presente. Agradecemos a nuestros jugadores de Liga Mayor en las gradas de Liga Mayor en las gradas de Liga Mayor en las gradas de Liga Mayor en las gradas. Liga Mayor en las gradas de Liga Mayor en las gradas. Liga Mayor en las gradas de Liga Mayor en las gradas. 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 ¡Gracias! 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 Ya quedó, ya se ve. ¿Ya está? Gracias. Son los que reciben la patada de salida, la patada inaugural la da Puebla, listos derecha, listos izquierda, vámonos, iniciamos el encuentro, allá viene el fildeo de la yarda 12, viene la devolución por parte de Tec Ciudad, por la derecha intenta el regreso, sale de la yarda 10, hasta la yarda 23 de Borrego Ciudad con 1º y 10, el corebat de los Borrego Ciudad, ahí está ajustando al corredor, pone la bola por el lado izquierdo, bueno el bloqueo, sigue moviendo las piernas, acelera, va y aguanta el contacto, este número 7 de Tec Ciudad de México, ahí preparamos otro 1º y 10, Borrego Ciudad con la ofensiva, vamos a ver como se mueve, va por tierra nuevamente Tec Ciudad, ahí por el centro del campo ataca la ofensiva de Tec Ciudad, en esta ocasión número 23, y se prepara Tec Ciudad para esta segunda oportunidad, 2 por avanzar, Borrego, Carlos, García, dejando otra vez al corredor, van por el centro del campo por esas dos yardas, vamos a ver si las consigue, porque Borrego Ciudad sigue con la ofensiva, allá en campo que defiende Puebla, 1º y 10, allá viene la carrera, por el lado izquierdo abriendo el campo, atacando, ya nadie enfrente, empieza a acelerar, y este último hombre lo frena, ya se estaba escapando, Yaito Huilara, a carrera importante y apenas el manotazo salvador de Puebla. Listo el equipo de Tec Ciudad, ahí primero el gol, yarda, yarda 8, colocado el Oboide, ahí van otra vez por tierra, el ataque terrestre está haciendo daño a la defensiva de Puebla, estamos entonces con esta segunda oportunidad y gol, el pase es completo para Tec Ciudad, el envío del 1º de la tarde es de 6 puntos para Borrego Ciudad, número 13, en el jersey, Leonardo Gone, Gaitán, el hombre que pone 6 puntos para Tec Ciudad, y de esta manera se abre el marcador en el Tec Ciudad de México, Borrego Ciudad, ya convirtieron los primeros puntos del encuentro, van por el extra, vamos a ver, bueno dice el oficial, listo entonces Borrego Ciudad para el kick-off, preparados están para la patada de salida, aquí viene la patada de salida, filiada por ahí de la yarda 14, inicia la devolución Borrego Ciudad por el centro del campo, siguiendo los bloqueos, va a salir Borrego Ciudad hasta la yarda 30 con primeros días en esta primera, así que listos todos después del castigo, Leticia Duarte también apoyando a Tec Ciudad, a los de casa, que hoy están con un récord de 3 ganados, un perdido, allá va Tec Ciudad ahora sí, patada buena, filiado problemas con él, desde la yarda 14, nuevamente el regreso, viene la devolución, van a llegar a la yarda 36 tal vez, vamos a ver dónde colocan finalmente, preparados para esta primera oportunidad, de escopeta corebag, tiene 3, 4 receptores en la formación, va por tierra, la bola libre, problemas con el corredor, reacciona a tiempo el hombre de carrera terrestre, recupera la bola, y tenemos segunda, y 11 por avanzar, rompiendo la línea de golpeo, los borregos Puebla, ahí está, moviéndose, la bola para, Puebla nuevamente por tierra, intentaba cruzar, pero ahí está, atento, número 58, para detener el número 11, Antonio, Ferreira, el corredor, tercera y largo, 11 por avanzar, va por el brazo, al lado izquierdo, completo el envío, vamos a ver, hasta dónde llegó, solamente dos yardas, el avance, a despejar, Puebla, por, en la yarda, 38 el despeje, listos, equipos especiales, tanto que regresa, como el que patea, ahí estamos, con el pateo, el fideo de aire, no hay recepción libre, va a haber devolución, por parte de Tech Ciudad, y tendremos, regreso de unas seis yardas, después del fideo, desde la yarda 15, primero y 10, para Tech Ciudad, ahí están, saliendo un poco encerrados, pero, ahí van otra vez, por tierra, el ataque, terrestre, que les da resultados, por el centro del campo, moviendo las piernas, y el hombre que controla, la ofensiva, número 6 en el jersey, corebat de Borrego Ciudad, Carlos García, con 3, 4 hombres, como receptores, el corredor, va por la bola, la tiene, cruza la línea defensiva, y con el máximo avance, consigue dos yardas, por tierra, corredor de Tech Ciudad, número 23, el hombre que corre, que autobilarra, el hombre que mueve... ¡Aplausos! 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 Acá viene Borregos, Puebla. Van sobre el Corevac y lo capturan. Tiempo fuera, tiempo fuera por parte de los oficiales. Listo el equipo de Puebla. Corevac va a buscar receptor. Viene por el centro del campo número cuatro. A correr buscando el primer diez. No le van a alcanzar las piernas ni las yardas. Así que. Cuarta oportunidad y. Veinte por avanzar. Jugada sorpresa. Va a ser. Incompleto el envío. Así que Borregos Ciudad tiene primer diez. En la yarda treinta y cuatro. Regresamos al primer y diez por parte de Texio de México. Carlos García deja el corredor por el centro. Se está escapando. Ya rompió la línea defensiva. Sigue de pie. Y cruza medio campo. Llega hasta la yarda veintinueve del otro lado. Y esta carrera de Edgar Zúñiga le representa el primer y diez a Texio de la ciudad. En campo que defiende Borregos Puebla. Carlos García y compañía rompiendo la línea de golpeo. Desde la yarda veintinueve. Primer y diez Borregos Ciudad. Corevac aguanta y tiene tiempo. Cuando se acaba el primer cuarto del encuentro. Marcador en Texio de la ciudad. Siete Borregos Ciudad. Cero Borregos Puebla. Por comenzar segundo cuarto del encuentro. Ángel Castro también apoyando a Borregos Ciudad. A los de casa. Que iniciando el segundo cuarto. El marcador en Disney. Es de siete. Para Borregos Ciudad. Cero para Borregos Puebla. Allá va la carrera por el lado derecho. Ya le dio la vuelta a los tacles. Falta el córner y el safety. Y número veintitrés. Se lleva la carrera para Borregos Ciudad. Pero hay que esperar porque hubo un pañuelo. Listo Borregos Ciudad. Para esta. Allá viene la carrera por parte de Texio Ciudad. Vamos a ver de cuánto fue la. Va Carlos García por once yardas. Yaitowi. En movimiento. Carlos. A pase. Rolando. Lado izquierdo. Suelta el brazo. A punto de interceptarle. De aquel lado. El defensivo número quince que se metió. Carlos García. Ya manda la formación a colocarse. Listo. Van por once yardas. Tercera oportunidad. Toreba. Va a soltar el brazo. Tiene al hombre. Es incompleto. Dirigido al lado derecho. Diego Mejía. Le pega las manos. Ahí estamos entonces. Con esta. Con esta. Cuarta oportunidad. Le muestran disparos. A COREBAT. Carlos García. Paciente. Aguanta la presión. Por él. Dos hombres. Rola bien. Suelta el brazo. Le mete las manos. Vamos a ver. El oficial dice que es completo. Y ya están dos oficiales marcándolo. Así que. COREBAT. COREBAT. Ciudad en la yarda. 12 con primero y 10. COREBAT. Tiene tiempo. Carlos García. Engaño con la. Con el corredor. Se le deja el balón. Siempre sí. Al final de cuentas. Y en este ataque terrestre se consigue ganancia positiva en yardas por tierra. Tenemos entonces a Tech Ciudad. Con esta segunda oportunidad van por 7 yardas. La carrera por el lado izquierdo. Doblando a los tacles. A los corners. Atacando las diagonales. Y vamos a ver dónde cae el balón. Cerca de primero y gol para Borrego Ciudad. Muy cerca. Tercera y una. Una yarda para primer gol. Cuatro para seis puntos. Carlos García. Rola. Salta el pase. Tiene al hombre. Y es. Completo. Todos son Borrego Ciudad. Número cinco en la recepción. Andes Ruiz Guaso. Receptor clave en la ofensiva de Borrego Ciudad. Pone seis puntos más en este segundo cuarto. Para los de casa. Ahí estamos entonces con. El extra que es bueno para Tech Ciudad. Ahí listos. Derecha. Listos. Izquierda. Viene esta pierna derecha. A poner el balón en juego. Desde la yarda seis. La devolución por parte de Tech Puebla. Inicia la devolución. Se parece que se escapa. Pero ya le pone un alto. En la yarda treinta y cuatro. Todavía la treinta y cinco. Con el máximo avance. Otto Aguirre. Linebacker de equipos especiales. Ahí estamos entonces con. Esta primera oportunidad de Borregos Puebla. Ahí está. Número seis en los controles. Va a soltar el brazo. Le alcanzaron a pegar. Y el receptor no puede quedarse con el envío. Incompleto el pase. Para Borregos Puebla. Paulo Jiménez Ramos. El corebat de ahora del segundo cuarto. Para Borregos Puebla. La carrera está siendo positiva. Para Borregos Puebla. Número once. El hombre que corre. Antonio Ferreira. Se acomoda la ofensiva. De Paulo Jiménez. Ahí está Borregos Puebla. Van a ir al aire. Pase. Incompleto. Ya rompen la línea de scrimmage. Borregos Puebla. Listo. Ciudad de México para frenar el ataque de la visita. Ahí está Paulo. Con el corredor la jugada va a terrestre. Por el centro del campo. Atacando a la defensiva. Rompiendo la línea de golpeo. Cambiando la señal. Van por una yarda. Tercera y una. Lo que se juega Paulo. Tiempo fuera. Tiempo fuera. Ahí estamos entonces con... La carrera de Puerto Horta de Borregos Puebla. Explosiva la jugada. Se escapó por el lado izquierdo. Se le fue a la defensiva del TEC Ciudad. Allá va el pase buscando la esquina. Es incompleto. Allá buscando el número 84. De Borregos Puebla. Número 84 que buscaba... Listo Paulo para esta segunda oportunidad. Diez por avanzar. Morebach va por tierra. Pero no lo va a alcanzar a pasar. De inmediato está la defensa de Borregos Puebla. La ciudad para frenar el ataque. Listos entonces con Paulo. Va a soltar el brazo. Tiene el hombre. Es completo. Vamos a ver quién tiene la reflexión. Y ahí va Puebla. Primero y diez. Cambio de señal. Toda la línea voltea al staff de coacheo. Ahí va tiempo, tiempo fuera. Van por quince yardas. Pablo Jiménez. Allá va bajando el balón al corredor. Por el centro se está escapando. Sigue moviendo las piernas. Y vamos a ver de cuánto fue el acarreo para... Para Puebla por conducto de Antonio Roberto. Listo, ahí el equipo de Tec Ciudad. Para frenar la ofensiva de Puebla. Segunda y once. Nuevamente, Paulo dejando al corredor. Once en su segunda carrera. Antonio Ferrera. Buscando quince yardas. Allá va la carrera de Borregos Puebla. Nuevamente, Antonio. Tratando de buscar esas quince yardas de primero. Se prepara Borregos Puebla para... Una jugada sorpresa. Cuarta oportunidad y las mismas quince por avanzar. Ahí hay tiempo fuera. Ahí está la ofensiva de Puebla. Buscando quince yardas. Se ajusta todo. Regresan, no caen en el engaño Borregos Ciudad. Ahora sí van por un gol de campo. Intento de cuarenta y dos yardas. Que va a ser... Bueno. ...ciudad nos apoya desde casa. Ahí estamos entonces con... El kick-off por parte de... Borregos Puebla. Vamos a ver si hay devolución. Ya empieza el regreso Borregos Ciudad. Desde la yarda doce. Sala en la yarda quince. El regreso de Tec Ciudad de México. Ahí estamos entonces con esta primera oportunidad. Carlos García en los controles. Por tierra. El engaño por el centro. Y es el mismo coreback de Borregos Ciudad. Quien saca la bola del centro del campo. Se va por fuera. Y consigue unas nueve yardas en la carrera del coreback. Carlos García. Así que ahí van de nuevo los borregos. Primero y diez. Cuatro oportunidades más. Lo que se consiguió en la carrera anterior. Ahí estamos entonces. Con el pase al lado derecho completo. Rompiendo contactos. Le trataban de zafar la bola. Ahí estamos entonces con... Carlos García. Desde la yarda treinta y cinco. Controla el centro. Entra la presión para el coreback. No encontró el receptor. No encontró el bloqueo. Y lo terminan capturando al coreback del Tec Ciudad. Problemas con el centro. Carlos García. Solta el brazo. Pase incompleto. Y allá va Carlos García para buscar esas doce yardas de primero y diez. Ahora va a buscar a Carlos, Carlos. Solta el brazo. Tiene el hombre. Es completo. Allá va a buscar ahora las yardas de primero y diez. Es Garzúñiga. Corredor que salió al pase. Lo encontró Carlos. Y ahora Borrego Ciudad buscará cuarto por... A despejar la ofensiva. Está al despeje. No va a haber devolución. El bote favorece... Hasta la yarda once. Y vendrá a la... ¡Listo! ¡Listo! ¡Paulo! Coneback de Borregos, Puebla. Va a buscar pase. Lado izquierdo. Incompleto el envío. Ahí está Paulo. Coneback busca receptor. Va largo. Va a buscar al hombre. ¡El balón en el aire! ¡El balón en el aire! Y a punto de ser interceptado. Rebotó y rebotó, pero nadie se lo pudo quedar. Número 22. Le ganó la posición al receptor de Puebla. Rompemos la línea de golpeo. Paulo en los controles. Allá va. Encuentra Coneback, ¿no? Tiene que correr el Coneback. Y... A despejar la ofensiva. Quema un tiempo fuera Tech Ciudad. Tiempo fuera Corto. 38 segundos. Podéis quitarse en el segundo cuarto. Así que Borregos Puebla tomándose su tiempo. Borregos Puebla entregará el obo. Hay recepción. No se pide recepción libre. ¡Aguanta el contacto! Bien, el número 5, Ander Ruiz. Y los Borregos... Todavía tiempo con 30 segundos en el rock. Carlos García va por primer 10. Se quita la presión, suelta el brazo. Tiene al hombre y es... ¡Completo! Touchdown de Borregos Ciudad. 41 yardas. Pero... Se repite la primera oportunidad. 20 por avanzar. Rolando Correa va a Carlos. Buscaba receptor, no lo encuentra. Y bueno... Y parece ser la última jugada del segundo cuarto. Carlos García va por 19 yardas. El brazo largo. O va a segurar algo corto. Allá va un ave maría a las diagonales. Vamos a ver el balón en los rebotes. Pase incompleto. Ahí va la carrera por parte de Puebla. que está escapándose por el lado de la derecha. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, estamos a punto de comenzar el cuarto cuarto marcador Play Pro aquí en Disney, Ciudad de México. Es de 14 para Borregos Ciudad, 3 para Borregos Puebla, cuarto cuarto. A punto de iniciar Puebla con la ofensiva. Así que ahí está la carrera por parte de Borregos Puebla, lado izquierdo. Ahí está entonces la ofensiva de Puebla. El despeje por parte de la visita. Se quita el fielder, el balón bota, bota, parece que se queda dentro del campo. Y va a ser touchback. El balón sí cruza. Ahí está entonces la primera oportunidad, 10 por avanzar. 10 por avanzar en la yarda 2, Borregos Ciudad. Ahí está Carlos García. Vamos a ver cómo resuelven esta situación. Cambio de señal, Carlos García, atento. Va a ir a pase. Lado derecho, completo Lemío. Vamos a ver. Tenemos. Están todavía a tres yardas los Borregos Ciudad de México. Estamos buscando con la carrera, lado izquierdo, va moviendo las piernas por fuera de los tacles. Ataca la esquina y con este ajerreo. Tenemos entonces a Carlos García, ya con una mejor posición de campo para trabajar la ofensiva. Van a ir por tierra nuevamente. Aquí viene el número 7 por el centro del campo, atacando a la defensiva de Puebla. Edgar Zúñiga ganando. Ahí tenemos entonces a Borregos Ciudad. Primero y 10. Yarda 28. Carlos García en los controles. Va a ir largo el envío. Cerrola a Carlos. Suelta el brazo. Tiene al hombre. Es completo. Sigue de pie Ander Ruiz. Moviendo las piernas. Después de la recepción gana cuatro yardas más. Y hay primer 10 para Borregos Ciudad. Ahí está entonces. Para Borregos Ciudad por tierra. El ataque a fútbol. La bola libre, la bola libre. Continúa libre el balón. Y vamos a ver quién la tiene. Puebla o Ciudad de México. Dice el oficial que pespa bola para Puebla. Así que desde la yarda 38. Desde la yarda 38. Primero y 10 para Borregos Puebla. Pase completo. Atenta a la defensiva. Ahí está. Tenemos entonces a Borregos Puebla con segunda oportunidad. Y tres por avanzar. Deciden ir por tierra por esas tres yardas. Y en la carrera voló el pañuelo. Vamos a ver de qué se trata este castro. Trece por avanzar para Borregos Puebla. Ahí viene Borregos Ciudad. Le pegan al coreback. Vuelan los pañuelos. Pase interceptado. Viene la devolución. Ahí sigue moviendo las piernas. Y vamos a ver qué pasa con esto hacer en el pañuelo. Un tacleo de la... Bueno, un jalón de la máscara, de la barra. Pon el balón en la yarda 50. Primero y 10 para Borregos Puebla. Y allá va... Paulo, Paulo, suelta el brazo. Va largo al centro del campo. Incompleto el envío. No hay pañuelos. Jugada válida. Jugada legal. José Tapia. Y regresamos al encuentro. Primero y 10 se fue con un pase incompleto. Paulo va a largo otra vez. Pase corta al escape. Con Marcelo. Número 4 sigue poniendo las piernas. No lo logran derribar. Y hay primer día para Borregos Puebla. En este pase de Paulo a Marcelo. Ahí está. Nuevamente. El pase otra vez al lado derecho. Buscaba el coreback de Borregos Puebla. Tiempo, tiempo, tiempo. Puebla. Segunda y 15 por avanzar para Carlos. Allá va Carlos. Carlos Miguel. Para atrás. Pase. Es incompleto. Le pega las manos. Pero ahí está atento. Número 58. Para defender. Y le impide completar el pase de Carlos Miguel. Y Puebla va por tercera oportunidad. Y esas mismas 15 yardas largas por avanzar. Ahí está. El pase. Es incompleto el envío. Verónica Martínez venga a Ciudad. Leti Vargas también apoyando a Tec Ciudad. Desde Mordor saludos al número 79 dice Eduardo Gutiérrez. Allá va Carlos. Le pegaron. Soltó el brazo. Y parece completo. ¿Qué dice el oficial? Es incompleto el envío. ¡Pues папarras! ¡Pueso! 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 En estos treas. ¡Pueso! Un más correo. Desde el lado derecho. ...hacia la yarda... ...sigue moviendo las piernas... ...llega la yarda 50 y es... ...primero y 10 para los perrenos... ...del Teccia. Ahí estamos entonces con... ...Tec Ciudad en primer 10... ...moviendo la pelota... ...y... ...ahí... ...captura por el corredor... ...atrás de la línea de streaming... ...ahí va... ...Tec Ciudad... ...busca a Carlos García... ...por el lado izquierdo... ...a reanudar actividades... ...vamos a jugar... ...tercera oportunidad... ...ahí estamos... ...por parte de... ...Carlos García... ...el envío de pase incompleto... ...cuarto, cuarto... ...cuatro minutos... ...13 segundos... ...ahí vamos entonces con... ...el despeje... ...por parte de... ...Tec Ciudad... ...el balón... ...parece que va a haber devolución... ...por parte de Puebla... ...la dejan botar... ...hasta la yarda 11... ...ahí estamos entonces... ...ahí está... ...esta primera oportunidad... ...10 por avanzar... ...Rolado... ...Coreback... ...suelta el brazo... ...completo... ...vamos a ver ahora... ...hasta dónde llega... ...la recepción del número... ...desde la yarda... ...veinti... ...veintisiete... ...otra vez el pase... ...vamos a ver... ...es completo... ...está acabando el tiempo... ...pase incompleto por parte... ...ahí está entonces... ...Borrejos Puebla... ...buscando la carrera del coreback... ...rompiendo contactos... ...consigue esas dos yardas... ...un poco más... ...y ahí está el número cuatro... ...de Liga Mayor... ...lo estará buscando... ...mientras tanto... ...allá va Marcelo... ...Rolando... ...lado derecho... ...buscando... ...10 yardas más... ...para... ...mantener la ofensiva viva... ...Marcelo Mijares... ...en los controles... ...ahí está... ...Coreback... ...Rolando... ...Rola... ...no encuentra el receptor... ...ay... ...aguanta el castigo... ...aguanta... ...veintinueve... ...allá va Marcelo... ...pasa el lado derecho... ...completo con el número 24... ...acá viene... ...Marcelo Mijares... ...tiene... ...por el lado izquierdo... ...Marcelo que correr... ...tiene la distancia de... ...primer y diez me parece... ...vamos a ver si le alcanzó... ...la distancia en piernas... ...Marcelo... 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 ...Marcelo Mijares... ...en primer y diez... ...busca el receptor... ...suelta el brazo... ...al centro... ...interceptado... ...se lleva la bola... ...el número... ...33... ...de Tec... ...Ciudad de México... ...y van raso... ...bien... ...ahí van... ...el hombre que se lleva... ...la intercepción... ...y nos le dieron la quince... ...primer y diez... ...para Borrego Ciudad... ...intentan ir por tierra... ...no hay mucho... ...ahí estamos... ...esta... ...segunda oportunidad... ...van a correr los borregos... ...por el lado derecho... ...moviendo las piernas... ...y allá van los borregos... ...Ciudad de México... ...Formación Victoria... ...Chad Godínez... ...apoya... ...al número 78 de Puebla... ...sigue corriendo...